Es que no hay nadie. Sí, no, no hay nadie. Del Manchester City, que los tres coincidimos y lo pusimos como número uno de los equipos de cómo se vio en octavos de final. Lo del City es cómo se vio en octavos de final, cómo se vio la temporada pasada, cómo se está viendo en Premier, cómo se ha estado viendo en Champions y el nivel que tiene de varios jugadores. O sea, es paquete completo rumbo a Wembley, fácil. Deberían de llegar y rumbo a repetirla, güey. La verdad es que no sé si los veo igual de fuertes que la pasada, pero muy similar. Ya levantó ahí una, Guardiola. Ya levantó ahí una. Y Guardiola, el que no funciona en Champions, 14 de 15 clasificaciones a cuartos de final de las 15 ediciones que ha disputado. La neta, cuartos de final ya es un buen resultado. Bueno, para los equipos... 14 veces de 15. Está bien. No, por eso. Muy buen número. A ver, también ha dirigido equipos que tienen que llegar ahí siempre. Bueno, pero sí te puede chispotear. Lo que tiene muy cabrón Guardiola son las semifinales. Chispotear está súper dejado de decir eso, güey. Lo que tiene Guardiola también muy cabrón son la cantidad de semifinales a las que ha llegado. Son muchísimas. Igual que Ancelotti, igual que Ancelotti también. Igual que Madrid, güey. Pero pues Ancelotti... Ah, ya no me acordaba de lo de Ancelotti. Se nos va a la cárcel, hermano. No, por eso le pasa a todos. Le pasa a Messi, le pasa a Cristiano. A todos, güey. A todos. Es que, güey, tanta pasta que ganan que obviamente quieren evadir un poco. Sí, a Shakira. Es que cuánto no les da de caer de ese tipo de personas. No, y luego pagan así de que 15 millones de euros, ¿no? Para, sí, fianza de 15 millones de euros. No lo sé. Sí, te lo juro. Yo vi, creo que de Shakira, después de que pasó todo lo de cambiaste un Ferrari por un Tingo y toda esa desmadre, pagó como 30. ¿30 millones? Y ella vivía en Miami y voló. Hizo un concierto y el de Sienta lo pavó. Pues ni te creas, ¿eh? O sea, bueno, no sé, pues no es eso el tema. Pero Taylor Swift, dicen que ella, ella, ella gana como 11 millones de dólares por concierto. ¿Cuántos hace al año, güey? No, 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 claro, a ver. Güey, Taylor se presenta cada dos días. Sí, Taylor está muy cabrón, pero Shakira no gana lo que Taylor en un concierto. No, tampoco. Shakira debe ganar unos tres y Shakira no hace giras así tan seguidas como Taylor. O sea, pon tú, dicen que esta gira de Taylor es la más grande de la historia económico. Van como 1100 millones de dólares. A ella, pon tú, que le queden 200. ¿Tú sabes lo que ha contaminado también o no? Eso es que Taylor se mueve para ir a la cocina en avión, ¿verdad? Y tú te has de mover a pata. Te mueves en coche. Güey, dicen que gasta... A la cocina. ¿En avión? Güey, yo te lo juro que va a la esquina y se mueve en avión. Güey, y luego dicen que también gasta muchísimo en sus escenarios, que contamina muchísimo. Pero bueno, tú nunca lo vas a ver. ¿Por qué no? Porque tú eres Swifty. No, yo no soy Swifty. Yo simplemente me parece que es histórico lo que ha hecho esta mujer y estoy hablando de las cifras que ha logrado. También para Cristiano, para Messi, pues pagar eso es como sencillo. Igual también escuchaba a Joe Burrow que le preguntaban de que, oye, tú eres millonario, ¿no? Y decían él así, pues sí. O sea, soy millonario. Le dicen, ¿de cuánto es tu contrato? Y dice, pues como 400 millones. Y le dicen, oye, ¿y cuánto es al año? Una cosa así. Dice, no, pues como 46 millones. Dice, ¿y qué? ¿Te caen así 46 millones de la nada tu cuenta? Y dice, sí. Dice, bueno, no, porque me quitan impuestos, me caen 23. La mitad. Güey, le quitan un verga. Yo pensé que eso... Le quitan la mitad. La mitad, güey. Yo pensé que eso era... No, no, no. Yo pensé que eso era libre de impuestos. Es que yo negociaría mi contrato libre de impuestos. O sea... Para Paz no va a ser lo mismo. Pero 23. O sea, es que con eso estás de acuerdo que con 23 millones de dólares. 50% de tax. Sí, ya. Depende también, creo que del Estado. Del Estado. Pero pon tu de 23 millones de dólares de puros tax, ya con eso pagas una escuela de por vida. Tú solito. Ahora imagínate, le sumas a Jamar Chase y le sumas a los coaches y todo. Con un mismo equipo de los Bengals mantiene Cincinnati. Sí.